Bienvenidos a Interbolivia.com Durante las últimas horas se ha desatado un debate en torno a la ley de postergación de elecciones promulgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y creemos que es importante realizar tres aclaraciones fundamentales. La primera de ellas es que no es la Asamblea Legislativa ni el Movimiento al Socialismo quienes definen la fecha de elecciones. Esta fecha fue planteada por el propio Tribunal Supremo Electoral el 27 de marzo del presente año cuando remiten un anteproyecto de ley a la presidenta de la Asamblea Legislativa, la senadora Eva Copa. Este anteproyecto de ley, en su artículo 2, sugiere lo siguiente. El Tribunal Supremo Electoral fijará la nueva fecha para la jornada de votación que deberá efectuarse entre el 7 de junio y el 6 de septiembre. Esto no quiere decir que el Tribunal Supremo Electoral plantea que las elecciones sean el mes de septiembre. Esto quiere decir que es posible realizar un proceso electoral cualquier fin de semana comprendido entre el 7 de junio y el 6 de septiembre. Ahora, si bien el Tribunal Supremo Electoral plantea un rango de fechas posibles, esto es contrario a un principio reflejado en la Declaración Constitucional 1 quebrado 2020, que ya estableció una primera prórroga de mandato para el Ejecutivo y para el Legislativo. Esta Declaración Constitucional dice lo siguiente. No es admisible que una prórroga quede en la indeterminación de su duración. De ser así, se consagraría en un Estado no constitucional de arbitrio en el que las autoridades extenderían sus funciones sin medida, donde la interpretación constitucional resultaría ajena al objetivo constitucional, que para el caso podría denominarse como un prorroguismo indefinido, claramente contrario al Estado constitucional y democrático de derecho. Por tanto, plantear fechas abiertas induce a la indeterminación, induce y plantea un prorroguismo indefinido, que probablemente es lo que busca la señora Áñez. Prorrogarse de forma indefinida sin pasar por las hurlas, sin enfrentar un proceso electoral. Recordarán ustedes que la señora Janine Áñez dijo entre lágrimas que ella presidiría un gobierno de transición que tendría como único objetivo convocar a nuevas elecciones. Que quede bien claro de que esto es simplemente una transición, es solamente para llamar a elecciones, no queremos incertidumbre y solamente lo absolutamente necesario para llamar a elecciones y que el pueblo boliviano elige quiénes van a ser sus gobernantes. Si las declaraciones de la señora Áñez son ciertas y este es un gobierno de transición, existe un marco en la Constitución Política del Estado, artículo 169, que plantea que un gobierno de transición producto de una sucesión constitucional tiene un máximo de 90 días para convocar a elecciones. Entendemos que se hubieran vencido los plazos el 3 de mayo, pero la Asamblea Legislativa Plurinacional no puede vulnerar principios constitucionales y por eso le ha otorgado otros 90 días para que convoque nuevamente a un proceso electoral. Finalmente, para nosotros también está primero la vida y por supuesto que nos ratificamos en aquel principio. Y también creemos que solo un gobierno legítimo emanado de la voluntad del pueblo podrá enfrentar las decisiones estructurales que se requieren en una crisis sanitaria, económica, alimentaria y financiera. Esas no son las características de este gobierno que pretende prorrogarse de forma indefinida en el poder sin pasar por las urnas. La incompatibilidad no está entre salud y democracia. La incompatibilidad está en una doble función de presidenta y de candidata. Defina sus prioridades, señora Áñez. Entre todas esas contradicciones quizás podrían empezar poniéndose de acuerdo la candidata presidenta por juntos, la señora Yanine Áñez, que busca una prórroga indefinida de su mandato, o el señor Samuel Doria Medina, candidato a vicepresidente de la misma fórmula, que cree que es posible realizar un proceso electoral entre julio y agosto. En el escenario ahí optimista de que las cosas vayan bien, yo creo que las elecciones podrían ser fines de julio, primeros días de agosto. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.